Sí, acá ya afinando las cosas para el día domingo y tratar de hacer las cosas bien en lo que se viene, ¿verdad? Pues como decíamos, has trabajado duro y pues en una fecha bastante interesante del torneo, pues te tocaría que estar reincursionando como titular con la máquina celeste. Sí, estamos trabajando para eso. Dios primero que nos vaya bien, no solo a mis personas, sino que a todos. Estamos tranquilos porque yo sé que hemos venido haciendo las cosas bien y ahora demostrarlo el día domingo para salir de esta situación que va a estar complicada un poco, pero nosotros también vamos con una mente positiva como hemos hecho siempre, jugarnos de visita y a sacar puntos, ¿verdad? Pues como decís, se viene bastante complicado el cierre del torneo, como lo ves esa visita a Antigua Guatemala y seguidamente pues está recibiendo acá en el estadio de Sanarate a los rojos del municipal. Sí, sabemos de que primero tenemos que sacar este compromiso contra Antigua. Ellos también quieren sumar porque han dejado puntos ahí de locales, pero nosotros también sacando una victoria o un empate, estamos ya casi asegurando al primer lugar que es lo que queremos y después estar pensando en el partido contra el municipio.